qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver otra vez en el canal tenemos una figura de la línea mitiglision de la marca for horsemen y se trata del personaje scaphoid vamos a suponer que se pronuncia así contento de tener otra vez una figura de esta línea que es de mis favoritas hace poco hicimos el videito del caballo antes de empezar gracias a todos por el aguante por el apoyo a aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayuda a la vida seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos rápido con este vídeo para aquel que no conozca esta línea es de la marca for horsemen es muy similar a super seven en lo que es tipo de plástico pintura y articulaciones más que nada las articulaciones la pintura es de muy buena calidad y suelen tener creo que no es el caso de este pero algunas figuras suelen venir súper dotadas de accesorios particularidad que tiene esta esta línea de figuras es que los empaques vienen así es un blister al que vos le puedes retirar el cartoncito sin tener que despegar y abrir y romper el blister y después simplemente sacas el blister cito te queda esto entonces sería una especie de este collectors friendly no a ver otra particularidad que yo digo que tiene y que les juega ahí está en contra es que ya vieron ustedes cómo viene exhibida la figura vos ves el personaje ya sea el esqueleto o lo que sea y una espada un ancha un vaso lo que sea acá la sorpresa te la llevas cuando por primera vez ya para mí no es sorpresa pero si la primera vez que abrir una es que detrás oculto tenés unos cuantos accesorios más y eso hace que también justifique su precio porque son figuras que no son para nada esta figura se ve increíble igual pero no son económicas y quizá alguno por lo menos para el público de acá de argentina o sudamérica vamos a decir de argentina resultan un poco caras porque en líneas generales en líneas generales es lo que me dice la gente perdón que estoy un poquitito congestionado por el cambio de clima y todo eso y voy a hablar medio así raro pero bueno es lo que hay lo que me han dicho mucho el público de acá es que les parecen un poquitito caras si es cierto son caras 45 50 dólares las más baratas como ésta pero para lo que es calidad de pintura y accesorios yo creo que está bien mira un escudito de paso ya lo vamos mostrando la pintura es de verdad súper linda de buena calidad si te cuento esto aparte que es el agarre el color está bellísimo y la pintura es de muy buena calidad bueno escudo además nos va a traer esta es una de las que este menos accesorios trae es decir trae vaso escudo esto que es una especie de cinto porta por ejemplo daga no se lo pones y ahí tengo en el orificio algunas figuras te traen hasta tres de estos ya que estamos mostramos esta daga tipo verde metalizado tiene ahí está curiosa debería ser más puntiaguda no más finita acá en la punta es como que es medio de juguete se nota es de juguete obvio pero parece parece que el personaje tuviera una de juguete nos va a traer estas dos que se las podemos ya vamos a mostrar como van puestas como iba esto así uy que inútil esta dos hombreras y también nos trae una calavera extra que ya vamos a ver la diferencia es que la otra tiene un par de dientes así tiene los agujeros le faltan los dientes no sé para quedar está bueno que sean dos calaveras no la puedes usar de accesorio tirada por ahí está copado eh el color verde este flúor está terrible y después el último accesorio pero igual así todo siendo pocos son varios es un escudo dos sombreras una espadita otra cabeza el cinto son varios accesorios que no te los muestra digamos que no sabes que es lo que te trae después tenemos a este esto es lo que más me gusta de la figura este accesorio de los accesorios es el que más me gusta es este mazo sí que también han puesto el color este tipo verde me gusta como le han pintado a ver ahí ahí está no se nota acá parece gris es marrón pero tiene todo un sombreado plateado y está bueno che me gusta me gusta la pintura que usa me gusta mucho la pintura que usa mythic legions y estos serían todos los accesorios después en cuanto a la figura acá vamos a sacar sacamos los precintitos estos a ver wow esta figura está uff lo que de verdad terrible bueno repite otra vez las mismas partes que las demás figuras lo que son estos guantes las botas todas de acero que simulan ser de acero son siempre iguales pero los colores que le han puesto le quedan de verdad espectacular esta figura hay varios esqueletos de hecho dentro de poco me va a llegar uno que es creo que trae una capa de tela y es más clásico blanco no me acuerdo bien ya tuve uno más básico que este colores color hueso y todo eso hay varios este creo que es el uno de los que más me gusta eh creo no esta parte de acá por ejemplo esto es tipo goma caucho y lo parece esto parece que fuera mira como lo han pintado parece metal de verdad le queda wow está zarpada esta figura che la pintura que le han puesto está muy pero muy pero muy buena la verdad se pasaron con esto y encima vos lo que yo les decía le podés poner si querés te queda más épico todavía a ver porque estaría para eh para traer en el futuro varios pero son caritos vamos a ver tengo unos cuantos comprados de la marca boss fight studios que son la escala 1 a 12 y otra no me acuerdo como se llama la otra pero pedí unos cuantos como para ir trayendo porque está la idea de tener así varios esqueletos malvados porque no sabemos si son mal si son malvados esta buena esta figura en sí lo digo en serio es la que más me ha gustado de los que son los esqueletos de mi ticlillón hasta ahora este color está terrible a ver le ponemos los accesorios y ahí está muy bueno ché y la combinación de el verde flúor o amarillo flúor más el verde más el violeta queda de verdad queda muy pero muy bueno terrible figura eh me gustó quiero me voy a traer probablemente uno para bien porque es hasta ahora de los que de los que más me ha gustado vamos a sacarle esto vamos a comparar con otras figuras y en por último mostramos las articulaciones a ver insisto perdón por la voz estoy arruinado a ver vamos a medir este esqueleto mide exactamente 10 si 17 centímetros de altura es una escala 1 12 si lo ponemos al lado por ejemplo de un mafex nos va a quedar ahí podría ser eh puede ir o sea es gran lote es una escala 1 12 pero gran lote si lo ponemos por ejemplo al lado de este Hasbro ven que ya queda prácticamente igual al lado de a ver este esto podría ir también porque si puede ir Himal enfrentándose a un ejército de esqueletos y que más tenemos acá un este este el Batman de Arkham de McFarlane entonces acá ya hay bastante diferencia no sé si queda aparte no tiene nada que ver una figura con la otra pero como para que vean la diferencia de escala hay que tener en cuenta que este Batman por cierto es de los más grandecitos que hay si pero bueno eso en cuanto a las medidas y comparación en cuanto a las ah perdón me faltó mostrar esto yo creo que era innecesario que te pongan dos cabezas iguales yo hubiera preferido una con no sé casco por ejemplo porque son esto es igual está bueno como para un diagrama dejar la calavera ahí tirada viste varios huesos y el cráneo ahí de la calavera pero al puente ponerle dos cabezas que son prácticamente iguales a ver al de gelada prefiero eso pero yo lo hubiera puesto una con casco o un casco que se le pueda poner con dos cuernos que se yo algo así bien en cuanto a las articulaciones insisto en que le voy a sacar esto así lo anda molestando ve lo es el fuerte digamos lo son como mafex o sh fiewert pero para mí no está nada mal empezamos por la cabeza la cabeza perdón esto se mueve así la valdíbula se le mueve en el caso de ésta no sé si en el caso de ésta acá es fija la cabeza puede mirar para arriba hacia abajo un creación hacia un costado hacia el otro y giro tres sesenta eso hasta ahí está bien y como dije la lo puedes poner con la boca abierta o cerrada está bueno eso insisto con esta cabeza ya estaba bien y un casquito capaz pero bueno brazos esta armadura es esto es plástico blando así que como pueden ver facilita que vos puedas subir los hombros en los altos grados y queda la parte prolijito bien pensado ahí hasta acá bien lo hay mariposa para llevar hacia atrás o hacia adelante los hombros giro de trescientos sesenta grados hasta ahí está bien el codo tiene giro perdón inglesación de 90 grados y a su vez giro porque no hay bíceps así que tiene giro desde el codo y la acá la muñeca tiene giro aunque no es completo y la bisagra por el diseño lo permite que yo pueda dar la vuelta igual hasta acá sería lo normal esto y con la bisagra podemos inclinar un poco hacia adentro lo hacia afuera porque va a chocar como dije con esta parte de la armadura en el torso es una sola pieza por suerte no hay cortes en el agarrado tiene un laulón de bola en la cadera esto le permite inclinación hacia atrás hacia el esto es una pieza móvil pero que no tiene articulación simplemente de material súper blanco tiene inclinación hacia atrás y hacia adelante en la cadera hacia los costados y giro yo creo que esto es ideal a veces le ponen una unión de bola arriba o la bisagra y la verdad que el rango de movimiento que termina teniendo es casi nulo entonces es preferible que sea una sola pieza prolija y con este rango de movimiento que creo yo que está fantástico es lo que más me gusta de esta línea en lo que son las piernas tiene buena apertura hacia los lados esto es plástico blando así que no va a haber problema buena apertura hacia los lados hacia adelante esta pieza también es blanda mira, toma hasta ahora es de lo mejor que he visto es cierto que es un esqueleto hacia atrás gira la rodilla desde la rodilla gira hacia los costados articulación simple 90 grados y los piecitos inclinación hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera y orificio para una base a ver cuando digo que no es de las más articuladas me refiero a que no tiene dos puntos de articulación en las rodillas no tiene dos puntos de articulación en los codos no tiene la mariposa en los hombros es cierto, hay figuras que tienen más puntos pero yo creo que esto porque a veces le ponen la mariposa y el hombro lo único que hace es nada entonces yo prefiero esto algo simple pero elijo y que en lo que es articulación está correcto con esto está es suficiente como para posar la figura depende de qué figura un Spiderman necesita obvio este más rango y más puntos de articulación pero creo que así más que satisfecho así que nada chicos esto ha sido todo por hoy Mythic Legion de Four Horsemen vamos a dejar esto acá el escudito y todos sus accesorios se llama volvemos Scapholding es una I eso sí o Scape no, Scapholding el personaje este espero que les haya servido que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau